Muchísimas gracias, antes que nada al doctor Eduardo Rodríguez por la invitación y a todos ustedes colegas, porque a esta hora, porque es la última conferencia del día, porque no es un tema, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, cuando hablamos de derechos humanos, no es un tema que nos interese muchas veces, ni tampoco la salud pública. Así que de verdad, muchas gracias por el interés a todos sobre estos temas. Mi presentación se va a referir a tres puntos importantes. Una es ver cuál es la situación del embarazo en adolescentes. La segunda es cuál es la intervención que se espera a nivel global. Y como tercer punto, presentarles, aunque no voy a abordar específicamente la guía del Ministerio de Salud, pero sí quiero presentárselas, la guía del manejo de embarazo en adolescentes, que realmente no es algo diferente a lo que hagamos en ginecología y obstetricia, pero que tiene ahí algunos puntos muy importantes y como decía también la doctora Morales, la importancia de que conozcamos los lineamientos, las leyes, la legislación, específicamente para abordar estos temas en salud. Muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en adolescentes ocurre en todos los estratos sociales, no hay un estrato específico, aunque algunos estudios mencionan que se da más en el estrato de situación económica baja, realmente se da en todos los estratos sociales, en todas partes del mundo. Sin embargo, predomina lamentablemente en países en desarrollo como el nuestro. El embarazo en adolescentes es considerado de riesgo por la Organización Mundial de la Salud debido a las repercusiones que éste tiene sobre la salud y la vida de las niñas y las adolescentes y además del recién nacido. Reportes de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que la violación y el incesto, lamentablemente ocurre en 7 a 34 por ciento de niñas y del 3 al 29 por ciento de los niños. De aquí es de que estas estadísticas podemos realmente ver las consecuencias que ocurren en estas situaciones de violación y por qué realmente el embarazo en adolescentes hoy día constituye un problema de salud pública y de justicia social. El 10 por ciento de los embarazos, de los partos, acontece en adolescentes y estas son estadísticas a nivel mundial. Lamentablemente, como decía el doctor Rodríguez, en Guatemala las cifras superan la media que tenemos para América Latina. A partir de que el Observatorio de Salud Reproductiva empezara realmente a monitorear los embarazos en adolescentes en Guatemala, nos dimos cuenta cómo era un fenómeno más frecuente de lo que nos imaginamos. Realmente en Guatemala, a partir del 2012, superamos el 25 por ciento de los partos en madres adolescentes. Es decir, por cada cuatro mujeres que están pariendo en Guatemala, una es una madre adolescente. La mortalidad materna en adolescentes sabemos por los estudios que se han hecho a nivel mundial y principalmente en América Latina, por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, que la mortalidad materna es de dos a cinco veces más alta en mujeres menores de 18 años que en aquellas de 20 a 29 años de edad. Cada cinco minutos se produce un suicidio de adolescentes por problemas inherentes a su salud sexual y reproductiva, y entre estas el embarazo no planeado y principalmente cuando este fue producto de violación sexual. Pero, ¿por qué ocurren los embarazos en adolescentes? Y eso es bien importante y para nosotros como profesionales de la salud manejar este tema es importante. Es muy doloroso cuando uno mira afirmaciones que las adolescentes se embarazan porque quieran, porque andan curioseando, porque andan probando experiencias. O sea, no, hay que ponerle realmente la información verídica que tenemos en los estudios. Las adolescentes no se embarazan porque andan experimentando. Hay mucha falta de información sobre métodos anticonceptivos, ya lo decía la doctora Morales en su exposición, y no solo hay falta del acceso, hay muchas barreras en nuestros países que impiden que esta población acceda finalmente a servicios amigables de salud sexual y reproductiva que incluyan la planificación familiar. Por relaciones sexuales sin protección, por falla del método anticonceptivo, por uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, a veces debido a efectos del alcohol y las drogas. Pero lo más lamentable y lo más doloroso es que muchas de estas adolescentes quedan embarazadas por violación. En Guatemala sabemos que cada año hay un aproximado de mil quinientas niñas menores de 15 años que fueron violadas en nuestro país y como resultado de eso, hay un embarazo producto de esa violación. El embarazo entonces en la adolescencia significa para nosotros un problema, es un problema de salud pública. Y más allá de eso, es un problema de derechos humanos, es un problema de justicia social para esta población. El embarazo en adolescentes menores de 15 años y el abuso y la violencia sexual como potencial causa de estos embarazos son problemas de salud pública y de derechos que generan consecuencias. Y las consecuencias van no sólo en la salud física de las adolescentes, también repercuten en su salud mental y en su salud social. Y aquí es importante hacer énfasis en el concepto de lo que significa salud según la Organización Mundial de la Salud. Y es que la salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino que es el completo bienestar físico, mental y social de las personas. No podemos hablar de que esto sea completo en una niña embarazada o en una niña que fue violada y como consecuencia de esto quedó embarazada. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo físico ocurre varios años antes de que se alcance la madurez psicológica y social. Y aquí hay uno de los efectos precisamente en la salud mental en la que repercute el embarazo en adolescentes. Esta brecha es de crítica importancia en el análisis de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes del tramo de 10 a 14 años de edad. El inicio de la pubertad y la adolescencia temprana reciben escasa atención lamentablemente, a pesar de que constituyen una etapa crítica en el desarrollo físico, psicológico y finalmente es un momento de máxima vulnerabilidad y de máximo riesgo para los adolescentes. Y en este caso principalmente para las niñas. Cuanto más joven es la adolescente, mayor es la probabilidad de inicio sexual forzado y disminuye drásticamente a medida que aumenta la edad de la iniciación. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué una niña de 10 años está embarazada en este país, por qué una niña de 13 años está embarazada, no es una niña que todavía debería estar en su casa. Y es porque ahí sucede precisamente la vulneración de sus derechos. La mayor cantidad de niñas violadas menores de 14 años, lamentablemente la violencia sexual la reciben en sus hogares. En ese lugar donde debería estar protegida por su familia es donde lamentablemente se produce la agresión sexual. El uso de anticonceptivos en la iniciación aumenta con la edad en la que ocurre, de modo que cuanto más temprana es el inicio de la actividad sexual, mayor es el riesgo de embarazo. Cuando hablamos de violencia sexual, el abuso sexual incluye acciones con o sin contacto sexual, pero la violación específicamente es el coito forzado del abuso sexual y ahí es como definimos la violación. ¿Qué dicen nuestras leyes? ¿Qué dicen? En Guatemala también es violación el coito con una menor de 14 años, siempre, aun cuando sea voluntario. ¿Por qué? Por la posibilidad de coerción a esa edad, la posibilidad de inducción, seducción engañosa y la obtención del consentimiento. Por lo cual, toda menor de 14 años es violencia sexual. ¿Quiénes son los agresores? Por lo general, los abusadores y agresores sexuales son familiares, directos o personas conocidas que gozan de la confianza de los adolescentes. Padres biológicos, y eso es terrible, 85% son familiares cercanos. Y de esos familiares cercanos en Guatemala, el 30% es el padre biológico del adolescente. También los padrastros, los abuelos, los tíos, cuñados, primos, vecinos, amigos de la familia, empleadores u otras personas con autoridad o ascendencia sobre las adolescentes. En las adolescentes, en cambio, mayores de 15 años, la dinámica cambia. Es común que los agresores sexuales sean pares en edad similar a ellas, mientras que en las menores suele ser principalmente hombres mayores. Y esto es bien interesante en los estudios, cómo se mira que a menor edad del adolescente, mayor edad del agresor. Ahora, el embarazo en la adolescencia podemos afirmar que constituye un riesgo para su vida. ¿Y por qué? Porque afecta tres esferas importantes, como se los decía al inicio. Afecta la esfera biológica, la esfera emocional y la esfera social de un adolescente. Cualquiera de estas tres esferas en su salud se puede ver afectada, pero además la pone totalmente en riesgo de vida. El embarazo finalmente es la continuidad del abuso que lo originó. Y en situaciones de indefensión puede provocar una grave desestructuración psíquica que lleva a situaciones límites del adolescente. Entre ellas la fuga, el abandono del recién nacido e incluso el suicidio y el infanticidio. Y aquí lo vemos y hasta lo hemos naturalizado en nuestro país cuando vemos las noticias y vemos que un adolescente abandonó a su recién nacido. Lo primero que dicen muchas veces los diarios amarillistas es, madre desnaturalizada, abandona a su recién nacido en el basurero. Y entonces cuando vemos una niña de 13 años que fue encontrada abandonando al feto, posiblemente producto de un aborto clandestino en un basurero. O a veces de un recién nacido del cual no se quiere acercar. En ningún momento y en ninguna parte de la noticia dicen, ¿quién agredió a esta menor de 13 años? ¿Por qué esta niña estaba embarazada? Nadie se hace la pregunta y menos el reportero. El riesgo biológico para su vida. Y este es el que más conocemos nosotros como profesionales médicos. Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en niñas y adolescentes más jóvenes que tienen finalmente peores resultados maternos y neonatales comparados con mujeres de mayor edad. Infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro, mortalidad materna y neonatal son los principales resultados. Yo los invito a entrar en la página de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia de Flazov. Ahí hay un estudio muy interesante que se hizo a nivel de toda Latinoamérica y aparece toda la morbilidad y las causas de mortalidad directa por embarazo en adolescentes. De hecho, concluyen que hay cinco veces mayor probabilidad de morir como causa de un parto en las mujeres adolescentes y principalmente las menores de 15 años de edad. Conde Agudelo, Belizán y Lammers analizaron los datos del sistema informático perinatal de América Latina desde el 83 al 2003. Las niñas de 15 años o menos tenían una probabilidad de cuatro veces mayor de mortalidad materna en comparación con el grupo etario de 20 a 24 años. Y estos son estudios científicos que demuestran las cifras que estamos dando. Ahora, la mortalidad materna en adolescentes, en menores de 15 años la causa más importante se relaciona con el síndrome metabólico o consecuencia de este trastorno hipertensivo, ¿verdad? Por eso es que la preclampsia y la eclampsia pasan a ser la primera causa de muerte en menores, en mujeres adolescentes. Las complicaciones del parto es la segunda causa de muerte directa y por último el aborto, principalmente el aborto clandestino en condiciones de riesgo pasa a ser la tercera causa de muerte materna en adolescentes. El riesgo mental para su vida, ¿por qué decimos que también existe un riesgo en la salud mental? Se ha observado altas tasas de síntomas de depresión, ansiedad en adolescentes durante el embarazo y el posparto, que en general son más altas que de la población adulta. También otros estudios han demostrado estrés postraumático y pensamientos suicidas. El comité de derechos, en base a estos estudios, finalmente el comité de derechos del niño, da las recomendaciones y alerta sobre el mayor riesgo que tienen las adolescentes embarazadas y puérperas de experimentar síntomas depresivos, desarrollar pensamientos suicidas en comparación con mujeres adultas en el mismo estado. Es posible que para el 2019 tengamos el primer estudio realizado en nuestro país por FLAX y es un estudio específicamente dedicado a el embarazo en adolescentes y suicidio en nuestro país. Cuando trabajé en el Ministerio de Salud, este tema de suicidio y embarazo me parece muy interesante y lamentablemente tenemos tan poca información en Guatemala. Recuerdo que la primera vez que fui a hacer monitoreo de muertes maternas fue en el hospital de Jalapa y nunca se me olvida cómo en una casuística de seis meses aparecían cuatro mujeres que habían muerto por suicidio y que las tenían consideradas como embarazadas y que las tenían consideradas como embarazadas. Y el embarazo llegó posteriormente a que entraron por medicina interna con los síntomas precisamente de intoxicación por órganos fosforados. Entonces ya cuando analizábamos un poco más con el ginecólogo a cargo del hospital y él me decía así, sí linda, o sea son mujeres, adolescentes, embarazadas, y aquí en Jalapa le llaman la famosa pastilla del amor, porque el papá o la mamá las va a matar por estar embarazadas, porque su pareja finalmente las deja o porque fueron producto de violación, pero finalmente hay una fuerte relación entre suicidio y embarazo no planeado en adolescentes que desconocemos. Ya la clasificación internacional de enfermedades, la once clasificación porque todavía estamos manejando la décima, ya trae como causa directa de muerte materna el suicidio, porque antes el suicidio no se clasificaba dentro de las causas de mortalidad materna. Ya lo están incorporando en algunos países de Latinoamérica, ya Nicaragua y El Salvador son pioneros en incluir el suicidio. Hay cosas tan importantes que hay que hacer y tantas barreras que afrontar y en el estudio que estamos haciendo con Flaxo, hemos visto precisamente que una de las barreras es que no se les hace prueba de embarazo a todas las mujeres que llegan a los hospitales, precisamente con síntomas de intoxicación o que mueren por suicidio. Entonces, creo que una de las tareas que tendremos para los próximos años, después de las recomendaciones que vemos en el estudio de Flaxo, va a ser una recomendación muy fuerte de incluir una prueba de embarazo en todas las adolescentes que se suicidan en nuestro país. El riesgo para su salud social, riesgo social para su vida. Cuando un adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y su futuro cambien, y ese cambio es de manera radical. Termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus relaciones sociales, se desvanece su perspectiva de trabajo y generación de ingresos, se multiplica finalmente su vulnerabilidad frente a la pobreza, a la exclusión, a la violencia y a la dependencia. En Guatemala hay poca información de esto, el Observatorio de Salud Reproductiva hizo un estudio en el 2014, me parece, que fue Vidas Robadas 1, y le dieron seguimiento a un grupo de niñas embarazadas y qué fue lo que pasó con su salud mental, con su salud social, con su salud física. Hoy mismo, ya el Observatorio tiene la segunda parte del estudio, que es Vidas Robadas 2, y aquí dándole seguimiento, qué pasó con esas niñas después de que tuvieron sus partos, qué pasó con su vida, qué pasó con su relacionamiento social. Vemos que una sola niña de esas 15 niñas pudo lograr seguir sus estudios, todas las demás niñas son dependientes, viven en extrema pobreza, algunas ya tienen uno o dos niños más después de este estudio, prácticamente son explotadas laboralmente por las familias de sus parejas, e incluso, o sea, no sólo la explotación laboral, sino la violencia que viven estas niñas en sus hogares. La respuesta de los equipos de salud, ¿cuál debe ser? Entonces, el ministerio ha venido dándonos lineamientos desde que el Observatorio de Salud Reproductiva en el año 2010 puso la alerta sobre que los embarazos en adolescentes en nuestro país no eran importantes y no teníamos por qué ignorarlos, no podíamos seguir naturalizando un problema semejante. Las intervenciones entonces empiezan en tres niveles, la responsabilidad de nosotros desde la parte médica, legal y psicosocial de las adolescentes. Antes era tan natural ver entrar a un adolescente embarazada a los 12, a los 13 años y no hacíamos nada, lo más que uno decía, ay pobrecita muchachita. Recuerdo en el hospital de Izabal me decía una enfermera, mira doctora, lo único que a mí me dio tristeza es ver cómo se quitaba su calzoncito todavía de Mickey Mouse porque le íbamos a hacer tacto vaginal porque venía con contracciones y a parir una niñita de 13 años. Así tan natural que lo único que pensábamos era, qué tristeza, pobre muchachita, ¿por qué anda jugando a ser mamá? Cuando no sabíamos que realmente sólo era el resultado de una situación de violencia. La intervención jurídica por eso es sumamente importante. La protección de la niña y la identificación y persecución penal del violador es importante. Lamentablemente nuestro sistema democrático todavía es joven, reciente y en construcción, por lo cual nuestro sistema también de justicia está en las mismas. Si nosotros sabemos todo lo que se ha vivido, por más que hayan juzgados especializados de violencia, hoy tenemos todavía menos del 3% de condenas para los agresores de esos 1.500 partos aproximadamente en menores de 14 años que vemos cada año. La ruta está sustentada bajo un marco jurídico y político internacional y nacional respecto a los derechos humanos. La notificación es obligatoria y así dicen las normas, debemos de notificar a la Procuraduría General de la Nación o al Ministerio Público. De hecho, la mayoría de profesionales preguntan y lo hemos tenido y lo hemos vivido después de estas presentaciones y me dicen, mire lindo, usted nos dice eso y se va, pero usted no sabe que yo si notifico aquí en la zona 18, ese es un pandillero el que violó a esta muchachita. Yo mañana ya no amanezco, yo le digo, mire compañero, hay rutas y hay formas de hacerlo, porque la denuncia en estos casos que son de orden público se pueden hacer de manera anónima y ustedes pueden denunciar sin precisamente aparecer como colegas. En los hospitales, de hecho, muchos de los hospitales tienen precisamente comités de violencia contra menores, donde se puede hacer la notificación y finalmente es el comité el que hace la denuncia, pero hay que hacer la notificación y es obligatoria. Y la intervención psicosocial, el desarrollo de estrategias de apoyo psicológico y social que contribuyan a restaurar los daños subjetivos de la violencia y acompañar a la niña en las decisiones. Imagínense, si para las mujeres adultas tomar este tipo de decisiones sobre nuestra salud sexual y reproductiva son difíciles y pensemos en una niña tomando este tipo de decisiones y son decisiones abrumadoras que tienen que ver con su cuerpo, con su vida, con su salud. Decisiones como qué hacer con el recién nacido, procurando evitar nueva victimización, porque ese es el otro problema. Vemos y hemos evaluado casos. Los primeros casos de evaluación se dieron en el PTEN y nunca voy a olvidar a una jueza que estaba velando por los derechos del recién nacido. Yo totalmente de acuerdo, pero violentando los derechos de las niñas. Y ella, su conclusión era, esta niña tiene la obligación de amamantar al recién nacido porque es un derecho, ni siquiera se le habían formado las mamas a la muchachita de 12 años y la jueza re-victimizándola. Es importante la derivación a salud mental, a nutrición y a trabajo social, tal y como lo mencionan las normas. La intervención biomédica es la que finalmente queda en nuestras manos como colegas. El Ministerio de Salud reporta, y estos son reportes para este año, de enero a julio de este año, 2,102 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años. 13 de los casos fueron en menores de 10 años, 38 niñas de 11 años, 111 niñas de 12 años, 453 niñas menores de 13 años y 487 niñas de 14 años, todas producto de violencia sexual. Entre 10 y 19 años se sumaron, hasta julio de este año, 61,686 casos de embarazos de partos en nuestro país. Y de hecho se reportaba que tuvimos, y la alerta fue precisamente porque subieron 10 mil casos más del monitoreo que se tuvo el año anterior. Los departamentos más afectados, Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén. También departamentos muy afectados por la violencia sexual, por la pobreza, por la exclusión, por la ruralidad. Esta es la guía de atención, que es lo que ya nos correspondería a nosotros abordar. El Ministerio de Salud la tiene, de hecho está subida en su página de internet, ahí está la guía, cómo hacer la atención integral y diferenciada para embarazos en menores de 14 años, que va desde la atención prenatal hasta el manejo del parto. Y no voy a adentrarme, gracias, no voy a adentrarme en el manejo de cada una de las partes, de cómo hacer el abordaje, porque prácticamente ahí se presenta a través de flujogramas. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo recibimos a las niñas? ¿Qué debemos de hacer? Si estamos en el primer nivel de atención, si estamos en el segundo nivel, en el tercer nivel, hacia dónde la derivamos. Y ahí, a través de un flujograma, está bien específico. Tal vez sólo llamar la atención, que es en el tercer nivel de atención, donde se recomienda que sean atendidas estas niñas. Desde el inicio del control prenatal, de acuerdo al trimestre del embarazo, según lo establecen las normas, la atención de la emergencia obstétrica, haciendo énfasis que dice que debería de ser por ginecólogo y obstetra. La atención post-aborto por obstetra, guardando los cinco pilares de la atención post-aborto, que está también en las normas nacionales de salud reproductiva. La atención del parto por obstetra, según lo establece la guía. Y esto es lo que quisiéramos y es lo que proponen, ¿verdad? También hay un abordaje específico para la atención del parto, que lo dividen en las menores de 12 años y en las mayores de 12 años. Aquí hay un poquito todavía, según las normas, dice que todas las menores de 12 años debería de hacerse la cesárea y a las mayores de 12 años individualizar el caso y ver si es posible que puedan parir o hacerle cesárea y eso ya queda a criterio del médico que lo observa. Yo aquí la recomendación es de que a todas individualicemos los casos, no les estoy diciendo que tengamos que hacer parir a una niña de 10 o de 11 años, pero que individualicemos los casos, ¿verdad? No es lo mismo una niña de 12, 13 años de Izabal o de Escuintla que una niña de Huehuetenango o de San Marcos. Entonces, hay que hacer esa individualización de casos, algunas posiblemente pueden parir y recuérdense, la cesárea tampoco es una estrategia adecuada para todas las mujeres y menos para las adolescentes. La cesárea en sí ya es parte de una mutilación al cuerpo de las mujeres. Así que creo que la importancia de esto es poder hacer la individualización de los casos, pero nunca olvidarse que el embarazo y el parto y la atención del parto en un adolescente es una atención de alto riesgo, o sea, no podemos atenderle igual que el resto de las pacientes. Y acá hay como un recordatorio específico y es que hay que ver que en nuestro país también muchas de estas niñas finalmente no se van a querer ir a un hospital de tercer nivel. De hecho, muchas de ellas ni siquiera van a querer irse a un hospital, van a quererse quedar en el centro de atención materno-infantil o en el CAP. Entonces, acá hay que poner especial énfasis y la norma hace una excepción precisamente por eso. No sabemos las condiciones, si es posible hacer el traslado o no, pero creo que cada caso nos debemos de pegar e individualizarlo, pero sobre todo conocer las normas que lo regulan. También en la guía aparecen las rutas de derivación y esto es bien importante. Estas rutas se sacaron precisamente a través de cómo hacer ese manejo integral. Y la ruta uno y la ruta dos depende de quién detecta el caso, ¿verdad? Si es detectado dentro de un servicio de salud y ahí van los pasos de lo que se debe hacer. Y la ruta dos ejemplifica porque también esos casos pueden ser identificados en la comunidad o pueden ser identificados en la escuela, ¿verdad? Entonces, esas son las rutas que se elaboraron precisamente para eso. Y para ir concluyendo con mi presentación, recordar que el embarazo y parto en las adolescentes reconoce finalmente un riesgo de morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal. La reinserción y el respeto social del adolescente luego de su embarazo y parto son difíciles y hasta irrecuperables para ellas. La atención integral de estas niñas requiere un equipo interdisciplinario con amplia participación de psicólogos, trabajadoras sociales, además de una especial capacitación del equipo médico en lo referente a los riesgos perinatales que está expuesta al adolescente gestante. El embarazo en las adolescentes constituye un riesgo para su vida en la esfera biomédica, mental y social. Por lo tanto, su atención debe ser con altos estándares de calidad y con un abordaje médico, legal y psicosocial. Y para finalizar, las palabras del doctor Mamul Fatala, él es el expresidente de la FIGO. Y estas palabras son sumamente importantes y yo se las reflejo y hago precisamente la reflexión en el caso de las adolescentes. Las mujeres no están muriendo por causas que no podamos evitar, las mujeres están muriendo debido a que la sociedad considera que sus vidas no valen lo que cuesta salvarlas. Y con esto me despido y les doy muchísimas gracias por su atención.